Imaginate que yo ya tenía problemas en la mesa de voces, con uno, imaginate tenerlo a dos. Y a vos ni te cuento, Bebo, ¿no? A la tarde. No digas nada, todo puede ser usado en tu contra. ¿Qué tal? Mi boca está sellada. Hola, Cristina, ¿cómo estás? La nueva versión del Pac-Man tiene la cara de Luisito. Totalmente. El moñequito. No, no, los dos macules son... Sí, porque voy comiendo espacio. Va comiendo todo. Voy comiendo minutos libres. No, no, no. Cuando hay un silencio hay que meterse. Se debe decir algo. La operadora tiene que buscar la musiquita del Pac-Man. Buscar la musiquita del Pac-Man para poner... Pero te digo que no me gusta rogarme... Esto es un invento de Johnny Viale con Nelson Castro. Nació en el pase de ayer este engendro, este monstruo, le dieron la idea y el tipo la agarró en el aire. Los dos macules. ¿Tenés la cortina de la cornisa? No, porque lo letal es cuando el tipo presenta la cornisa. Viste que está buscándole la vuelta a la editorial. El editorial para hacerla más atractiva. Y viste que invitaba, Luis, invitaba a mucha gente. Entonces va haciendo participar a la gente de su editorial. Lo voy haciendo juntar orina. No. Ya vamos a estar con vos. Ya vamos a estar con vos. Exacto. Ya vamos a estar con vos. Pero ahora... Roberto Cachanosky, ya vamos a estar con vos. Ahora se lo hace él mismo. Entonces... Doctora Silvina Martínez, ya vamos a estar con vos. No, no, no. Así me hacías así. Sí, sí. Así me hacías. Pablo Rossi, ya vamos a estar con vos. Sí. Cristina Pérez, ya vamos a estar con vos. Sí. Sí. A la tarde yo lo escucho con Noriega, lo escucho con el Bebo Granado también. ¿No? Ya va a ser tarde. Ya van a estar en el programa de Julio Lagos, que sigue. Bueno, en eso, vos sabés qué sé. En eso, con dos estilos diferentes, se parece un poco a Carlitos Pañi. Viste que Carlitos Pañi va arrinconando con su editorial cada vez más a Pancho Oliveira. Ayer me gustó, en el transcurso de la editorial de Carlos Pañi, decía el propio Carlos Pañi, yo se lo escuché a él, ¿eh? Sí, 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 sí. Bilota fue al Conurbano y volvió. No. Habló con tres intendentes, se tomó un café y volvió. Bueno. Y yo seguía hablando. Y Carlos seguía hablando. Compite con los discursos de Cristina, Carlitos. Bueno. Sí, sí, sí. Hablar 40 minutos, no es fácil. Bueno, 51. Y sin gestos de humanidad, la pelota. Sin pestañear y sin tomar agua. Respira, respira, Carlos. Una máquina. Pero tenés la cortina, por favor, tenés la cortina a detención. Sí. Atención. Atención porque... Nueve, tres minutos. Primicia. Esta es la nueva La Cornisa. Sí. Te pido, por favor, no hables más. Demasiado habla, ¿eh? Este muchacho. Viste. Por favor. Quieres ser como vos. Claro, no, no, no. Hola, ¿qué tal? Miércoles. Miércoles, vacaciones de invierno. ¿Viste la foto de hoy del gabinete, Luis? Sí, sí, sí. La tuiteó recién Gabriela Zarruti. Gabriela Zarruti puso hoy en su cuenta de Twitter... No se puede creer. Sí, por favor. ¡Me lo silencian a los que están! No, no sé. No le hagas eso. Calma, Luis. Camila, no le hagas eso. Por favor, calmate, Luisito. Calmate, Luisito. Pareces Alfredo. Sí, por favor, calmate. Calmate, Luis. Calmate, Luis. Ya vamos a estar con Alfredo Leuco, ¿eh? Ya vamos a estar, ya vamos a estar. Imagínate que aparezcan los dos Alfredos. Quédeme, lo bote. No, acá quiero destacar este tuit que es realmente impresionante. Llama la atención. ¿Por qué te llama la atención, Luis? Y porque, mirá, es una foto que sacaron hoy. ¿Quién sacó esa foto? ¿El presidente? Puede ser. Arrancamos la jornada con un nuevo encuentro de gabinete, dice Gabriela Cerruti. Trabajamos todos los días para lograr más producción. Trabajo de igualdad para todas y todos. La foto está en la carrera de dos ríos. Mirá la foto. Mirá la foto. Mirá ver si era en joda, en serio. La foto está Gabriela Cerruti. Está Claudio Moroni. Está Tristán Bauer. Está Elizabeth Gómez Alcorta. Está Carla Bisotti. Está Aníbal Fernández. Está Juanchi Zabaleta. Está Jaime Persic. Está Daniel Filmus. ¿Cómo? ¿Daniel Filmus? ¿Qué hace? ¿El perdedor serial de elecciones, Luis? Sí, sí. Ese mismo. Ese mismo. No, no, no le interrumpan. Está también Julián Domínguez. Es una editorial de él. Está Vilma Ibarra. Está Cato Podis. Está Silvina Batakis. Está Juan Manzur. ¿Cioli? Cioli. Ah, mira, tenés razón. Mira, buen aporte. Callate. Ese es todo el aporte que vas a hacer. ¿Cioli? No. No está ni Daniel Cioli, ni el presidente Alberto Fernández. ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A Luis o a mí? No. A Luisito. ¿Por qué no estará el presidente Alberto Fernández? Y me parece que se durmió. Me parece que... Noni, noni. Noni, 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 noni. Cae después del mediodía a la Casa Rosada. ¿O no será el que sacó la foto, Luis? Puede ser, Luis. Sí, sí. Tenés razón. Puede ser. Capaz es el que sacó la foto. O estará esperando, preparando su viaje a los Estados Unidos. Sí. Ahí se va a encontrar con Joe Biden. Es cierto. Ahí se van a dar la mano. ¿Qué pasará después de ese encuentro? Es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que pasará? Yo tengo la info. Hay gente que me dice, Luis, porque yo tengo más info que Pablo Rossi. Sí, por supuesto. Vos sos el más informado de todos. Claro, Luis Majul, el único. Exacto. Sos el mejor. Me dice, gente, que esto les hace acordar al 2001 cuando George Bush estaba en medio de la guerra, a Quilombo, Quilombo, lo recibe a De La Rúa y le dice, mirá, el fondo. Vulgar para abajo. No te podemos ayudar tanto. Tiene otras obligaciones. Estamos en otra acá. En Quilombo. Tremendo. Joe Biden, te imaginas que va a decir, ¿quién es este? ¿Sánchez? No, Fernández. No, pero Joe Biden no está muy bien. Tampoco está muy bien. Tampoco está muy bien. Mirá. Así que esperemos. Tenemos más invitados, ¿eh? Waldo Wolf ya va a estar. Por favor, te quedás ahí atrás. Bueno. Esperando. Pero, 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 estamos en el pase, ¿querés un poco de agua? No, 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 no necesito agua. Es cierto, vos todo el tiempo tomás agua, Luis. Sí, 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 sí. Sí. Además, soy muy deportista. Sí, sí. A la mañana, ¿cómo te levantás? ¿Usan el mismo vaso o dos? Pero esto es una apología. No, tomamos dos vasos. Ajá. Pero esto es una apología a los Luises. Los Luises van a copar el mundo. Ah. Bueno. El futuro es Luis. Me permite. Luis Neidenoff, ¿viste? Sí. Ese, ese sí que la está haciendo bien, ¿eh? Luis Neidenoff. Sí. Parece que sale con Carolina Lozada. ¡Eh! Pero, mirá qué chismoso que sos, Luisito. Sí, bueno. Claro, descargan el otro. El periodista tiene que estar informado de todo. Claro. Hay uno serio y otro más chismoso. Mirá cómo descarga. Pero ahora sí, vamos a darle el paso a Cristina Pérez. Lo que tenga que decir breve, por favor. Yo también tengo mi Luis. ¿Cómo? Yo también tengo mi Luis. Guarda que hay otro Luis ahí, ¿eh? Ojo. Ojo. Bueno. ¿Te das cuenta? Luis Petri, sí. Luis Petri. ¿Te das cuenta? Pero con uno me alcanza. El futuro. Imagínate dos. El futuro es Luis. Dios mío. El futuro se llama Luis. ¡Qué bárbaro! Adorni. Vos no te llamás Luis de segundo nombre, si no, no entras acá. No, no tengo segundo nombre. Bueno. ¿No tenés segundo nombre? No. ¿Y vos ve vos... Apenas tengo primero, porque tuvieron un montón de tiempo para ponerse de acuerdo. No, Valdor Nesto, así que nada. No, Valdor Nesto. Sí, vos Valdor nomás. Mirá. Ah, mirá. Como Ernesto. ¿Vos, Pablo? Sí. Pablo Ignacio. Pablo Ignacio. Pablo Ignacio, efectivamente. Lindo, Pablo Ignacio. ¿Vos? ¿María Cristina o no? No, no, María no. Cristina Alejandra, no pegá en absoluto. Primero Cristina. Cristina Alejandra, sí. Mirá. Sí. Ya no. ¿Y Ariel es Ariel Luis? No, Ariel Fernando. No, de hecho, mis hijos tienen un solo nombre también. Ariel Fernando. Economía, está muy bien. Economía de... No tiene ningún sentido el segundo nombre. Es una estupidez. Bueno, a los que tenemos segundo nombre, no nos ningún E de esta manera. No, no, no. Disculpar. El poner segundo nombre no tiene ningún sentido. Lo dijo con tono de editorial, es una estupidez. Es el nombre de compuestos. Bueno, imagínate Cristina Elizabeth. Claro. Sin H, Elizabeth. Dobles apellidos, ponele, te sirve de algo el doble apellido. Alberto Ángel. Alberto Ángel. Alberto Ángel. Algunos nombres aparecen por costumbre a través de los años, a través de las distintas generaciones. O porque los padres no negociaron, viste, cada uno quiso meter un nombre. Para compensar, efectivamente. Claro, tenía que quedar bien con algún abuelo. Sí, exactamente. Generalmente eso. Generalmente mi abuela Sara, mi mamá Sara y mi hija le puse Sara. Claro. Che, bueno, quiero preguntar algo, porque mañana este panorama, este paisaje va a cambiar. Sí, ¿qué pasó? Y mañana vas a estar allá. Mañana me voy con las vaquitas. Señoras y señores. Las vaquitas son mías. Vamos en vacas mañana. Señora y señores. Mañana nos ponemos las botas y el sombrero. ¿Cómo era la canción de la vaquita? Esa tiene que ser la correcta. Me voy con las de caña alta mañana. No me pongan más la cortina esa que pusiste, ahora está esa cortina pop. Mañana es, nos da la leche, el dulce. ¿No te gustaba esa cancioncita? No, todas las canciones. La vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. De mi época era, tengo una vaca leche. Sigue las mismas. Sigue las mismas. Las vacas no cambian. De la leche merengada. Vamos a estar con el doc. Acá nos vamos a quedar. Adorno y vos te vas. Vos, Ariel, te quedás acá. Sí. Vos, Bebo. Vení. Sí, vengo. Vení. Pero mañana vas a estar ante tu público. No, mañana con sombrero, botas y poncho. Sí. Me van a ver ahí. Guarda con el toro. ¿Cómo se llama el toro? ¿Cómo era el toro? Guarda con el toro. El toro Ruperto era, no. No, roncinante no, tampoco. Sí, el toro, un toro con nombre raro. Un toro, sí. Guarda con el toro ese que, ese. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está. Esa. Acá está, está en toda su virad. Me dice Nicanor. Nicanor. Nicanor era el toro. Nicanor. Ahí está. Está Nicanor buscando las vaquitas allá. El toro, el primer toro, ¿no? Sí. Sigan tapando arterias con la manteca. Sigan, sigan. Por favor, que mañana tenemos que, no van a echar de la rural. ¿Cuál es el primer llamado que recibió Cristina en el Día del Amigo? Ninguno. Claramente. No, no tiene amigo, tiene súbditos. O tiene esclavos. Tiene súbditos. El primero que llamó fue Parrilli. Sí. De seguro. Ay, bueno, bueno. Sí. Soy Cristina, pelotudo. No sabés que no tengo amigos. ¿Para qué? Che, bueno. No, esperen. Yo quiero decir mañana que... ¿Qué pasó? No, que... Para pedirle permiso a Luis. Dile permiso a Luis. No, que a la rural... No, es hablar. Mañana... No, pero perdón. Mañana transmisión especial de Radio Rivadavia. ¿Vi el camión de la radio? Muy bien. Sí, sí, muy bien. Tendría que ver otra foto, Luis. Sí, es cierto. No. Porque... Habría dos luises. Sí, una sola foto mía. Muy mal. Mal ahí. ¿Y cómo se hace para diferenciar a los dos luises? Bueno, uno es más alto. Ajá. Porque tiene más rulo. No se cortó tanto el pelo. No se pone taquitos. No se pone taquitos y es más alto. Ok. Es 10 centímetros más alto. Perfecto. Pero... Pero no la tiene tan grande. ¡No! ¡No! Y no hay para repartir tanto. La interna de los luises. No hay para repartir tanto. No, el que la tiene más grande es vos, Luis. Sí, sí, tenés razón, Luisito. Está bien. Basta. No seas... A ver, yo te digo, Alfredo, vos qué decís. Con dos luises haces un halcón como vos. Insoportable. Insoportable. No. ¿Y eso qué es el amigo? Por favor. Es el amigo, lo conoces. Por favor, ya, ya, ya tenemos que decirle a este invento, a este engendro, basta. Basta. ¿Por qué? Basta. ¿Por qué, Alfredo? Basta. Que termine. Basta. Basta, basta. Bueno, pero son dos soldados contra Cristina. No, pero... Son dos soldados de la causa. Pero necesitamos gente que hable un poquito. Más bajo. Más bajo. No te rompa tanto. Mirá que genere tendencia y Cristina también tenga una segunda, que sean dos. No, no, déjate de joder. Imagínate. Una testaferra. Eso es. Una testaferra. Black Mirror. Eso es como la serie Black Mirror. No, no entiendes. Es apocalíptico sería ya. No, bueno. Mañana a partir de qué hora? 9 de la mañana. De las 9 a las 19. Hasta las 19. A las 19. Perfecto. De las 9 a las 19, Radio Rivadavia, allí, presente en el corazón de la rural, el móvil. Se van a poder sacar fotos con Cristina. La van a poder llenar de besos a Cristina. Las selfies. Me vengo con cucarda, bebo. Le van a poner la cocarda. ¿Qué cosa que dice? A Adorni. Ahí entra. Escuchame. Ahí tiene que conducir. No, no, les pido por favor que toquen la puerta. Escuchame. Los que quieran una selfie con Adorni. Este hombre me está vendiendo. Sí, sí, yo vendo todo. Volando Tucumana. Primer premio. Dale, Orliva, sacate una foto. Cochimarro. La tríada. Fígol y Cochimarro y Zubirat me dijeron, vende todo. Vende la rural. Vende lo Adorni. Diez pesito la foto. Diez pesito la foto. Vendemos todo. Y si hace falta, vamos también nosotros después. Entonces, salimos con el termo bajo el brazo y vamos después a la rural cuando terminamos el programa. Perfecto, perfecto. Lo esperamos. Con empanadas. Porque ya después del programa es la hora de las empanadas. Sí, a mí me esperan con algo. Consigan algún canje, muchachos. Algún canje. Empanadas con Fernet. ¿Combina? Qué asco. No, no, Cristina. No, esta chica está confundida. Bueno, no, pero los cordobeses son raros, ¿viste? Hacen el chorilenta y todas esas cosas. No, no era. Vos sabés que no era de Córdoba. No, era una protesta. Era de Santa Fe. No, no, pero... Ah, Santa Fe. No, yo me confundí. Me confundí yo. Coronel Vargo, Coronel Baigorria. Son acaparadores. Quieren hasta la chorilenta los cordobeses, ¿viste? No, no. Pues es que hay una localidad que se llama Coronel Baigorria, cerca de Río Cuarto. Pero este es Granadero Baigorria. Ah, es verdad. Donde hicieron la chorilenta. La chorilenta. Bueno, no, en serio, che. No, lo mejor que te pasa en la rural es que te llevan... Perdón, Doc. Disculpa. Te llevan esas picadas. La rural te va... Seguramente ahí los anfitriones te van a llevar una picada de esas monumentales. Eso extraño yo un poco. Yo iba a transmitir cuando... Va a perder tiempo con nosotros. Cuando trabajaba... No lleven. Cuando trabajaba... Adornia está en ayuno intermitente y... No, no, que lleven, que la llevo a casa. Sí, sí, claro. Que la traigan para acá, Ariel. Tengo chicos aquí alimentados. Claro. Sabés lo que vale mantener una familia. Vieron que otra vez gastaron como 24 palos en fiambres en la casa... Sí, bueno, está bien. Sí. Pero de a toneladas. Ah, por eso. De a toneladas. Por eso lo de Fernando. Las mortadelas, las pancetas, los jamones. Por eso lo de Alberto. Se le tapan las cosas. Con la tuya y con la mía. Se le tapan las arterias. Sí, se le tapan las arterias. Con la grasa. Sí. Bueno, de hecho ha engordado Alberto Fernández en él. De verdad que no me fijo. Vieron el meme de 300 de la batalla de los termócolas. Sí, ya la pusimos en... Con la panza. Lo puso a Pablo en él. Es genial. Con la panza. Ah, que vos te intentaste. Oye, te intentaste mal. En la noción más. Claro. Te intentaste mal. Porque en Leónidas, con la tabla de la barra... Pansófilas. Me apareció Alberto. Aparte yo me imaginaba, viste, que esa batalla es famosa porque tratan de obstruir en una especie de acantilado a los persas. En un paso, en un paso. El paso de las termópilas. Claro, el paso de las termópilas. Y ahí había como un precipicio. Sí, una cantidad. Entonces yo con la panza este se cae, viste, no resiste. No deja pasar a los propios. No. Gerges tenía en la película original un súbdito, que era un gordo impresionante. ¿Se acuerdan? Un troll. Un troll. Parecía una cosa. Más o menos parecía. Tenía sus sindicalistas ya en la época. Parecido. Parecido. Pero así que copia tanto fiambres. Sí, la lista de los fiambres es tremenda. Pero para no tener la lista de los fiambres. Bien grasa. Bien grasa. Perdón, digo, ¿no? Mucho colesterol, digo, las picadas. Cuando le agradecen a los tumbos, olvidándose de las cosas. Cuando le agradecen al presidente, dice, gracias, gracias. No, sí. Grasa. Infobae. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde es que lo vi? En Infobae creo que la vi a esa. Hay gente que no tiene por qué estar ahí. Este es el problema. Sí. Hay lugares que no le corresponde. Es tremenda. Viste cuando vos te das cuenta que hay gente que está en lugares donde no le corresponden. Te juro. Vas a comer en un lugar, perdón. Y te cruzaste con gente. ¿Qué hace este tipo acá? Y no es discriminatorio, es descriptivo. Es descriptivo. Esa gente no tiene por qué estar ahí. ¿Pero querés que te diga qué hace? En Olivos. Sube el dólar. Es que es pelote. Las picadas de Alberto, acá está. No, pero espera, la nueva, porque es la nueva esta, la nueva picada. ¿Dónde está? Sí, yo, ¿dónde vi la nueva picada? La cantidad de quesos que había. Te tapone mucho el queso, ¿eh? Te tapone. Te constipa. Sí, usted tiene cara de constipado. Te tapone mucho. Últimamente lo veo con cara de constipado y otras cosas. ¿Por qué estoy tratando de contener? Pues oye, es un dique de contención. Sí. Bueno, no se duerma. Tráiganle un café. No, no, no. Me asusto. Estoy activo, estoy activo. Estoy activo. Esta es la versión de activo que tiene. Sí, sí. ¿Cómo será la otra? Estoy activo. Bueno, ¿y qué pasa con el dólar hoy? Igual creo que voy a pasar a la historia. Eso es importante. Va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia. Sí, sí, sí. Presidente argentino que más vergüenza ajena da. Sí, claro. No le importa por qué va a pasar a la historia. El tema es pasar... ¿Se van a acordar? Se van a acordar. Ah, ok. Es pasar a la historia. ¿Se van a acordar? Se van a acordar. Un módico deseo tiene. ¿No? Un módico deseo. Bueno. Y bueno. Te voy a dejar... Con vos va a abrir el dólar. Con vos y Adorni. Yo solo se los dejo. Esto es una amenaza. Adorni nos está amenazando. Adorni, hacete cargo del dólar. ¿Se cuenta? Hacete cargo del contado con liqui, Adorni. Dios mío, Dios mío. ¿Qué día haces? Porque a las 10 empiezan las llamadas telefónicas. Sí, te dicen, che, fíjate. Guarda. Fíjate. ¿Podemos decirlo? Porque la portavoz dice que está prohibido. Sí. ¿Por qué estamos hablando del dólar blue? Bueno, ¿quién mencionó, perdón, el dólar blue? El presidente. ¿Te acuerdas qué dijo? Bueno, vos sabés que... No le dijo a la señora portavoz. No, vos sabés que esa práctica de levantar el tubo desde algún escritorio oficial y llamar a dos o tres financieras grandes para que contengan los movimientos en el contado con liquidación y en el dólar MEP, vos sabés que eso siempre tiene un efecto. ¿Por qué? Porque son cosas tan reguladas, tan reguladas, que las financieras tienen miedo de, si no acatan esa orden informal, de que les vengan con alguna nueva regulación y los sigan volviendo locos. Vos sabés que a pesar de ese miedo histórico, con este gobierno, digamos, de toda la vida pasó eso, vos sabés que ahora hay algunos que le dicen, déjate de joder, y les cortan y siguen operando como si nada, ¿no? Perdieron hasta el respeto, no es un apriete, pero digo, la sugerencia informal que hacen. Pero sabés que eso... Quieren tapar el sol con la mano. Mira, yo accedí a un chat, accedí a un chat entre traders. Accedí a un chat de ayer entre traders. Tiene información. Luis, te mató esta, con esta te mató, Rosilus. Tiene información. Tengo información. Sí. Acá está. Che, qué paliza, le dice uno al otro. Me dicen... Están todos en jerga. ¿Vos me podés traducir la jerga? Me muero. Che, qué paliza, dice uno al otro. Me dicen que están llamando a todas las alics. Los que operan en ese mercado. Los operadores. Para que no operen cable por Vima. Están todos en jerga, se habla, ¿no? Que no operen cable por Vima. Cable es el condo con liquidación. Ajá. Quieren tapar el sol con la mano. Sí, imposible, le dice el otro. Vima es minorista en su mayoría. Euroclear no lo pueden controlar. Esto se está yendo al carajo. Y el gobierno no reacciona. Bueno... ¿Cómo no va a comer fiambre el otro día? Un quesito no se le niega nada. Yo me pongo en pedo ahora. La ansiedad le da la panceta. Mortadela con muy con... Dentro de lo que se puede leer, dice... Con pistachio. Mortadela está la primera en la lista. Le dice uno al otro, y viste, hacer llamado para presionar no sirve de nada. Es todo lo contrario. Hay un punto en donde le sale el tiro por la culata. Exactamente. Dame el Leverbush. Así que esto nadie le da pelotas. ¿Sabés qué? Esto, que parece un detalle, muestra el nivel de la pérdida de autoridad. Del derretimiento colosal de la autoridad. Seguro. De la invisibilidad y la insustancialidad del presidente. No hay miedo a la consecuencia de no acatar órdenes. ¿Te acordás las propiedades de las que estudiábamos de chicos, incoloro, inoloro e insípido? Todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Todas. Sí, está... Lo que pasa es, bueno, acá lo que ocurre es que efectivamente está todo desmadrado. Nadie puede controlar nada, ¿no? Y el despadrado también. Y, sí, sí, no quiero tener problemas con el género ni con la E, pero está muy complicado. Está muy complicado porque esto no te pasa con una economía funcionando, como pasó en otras veces. No, claro. Esto te pasa con una economía frenada. Parada. Entonces... No, es que se te puede paralizar aún más. Es complicado, sí, está muy complicado. No, ahí tengo, me quedaron... Cuando haces el rastreo sectorial, desde las baterías hasta los neumáticos, desde... Todos te dicen, hay un insumo que no consigo. Si no, tengo stock para 30 días. Ya avisé que... No, y a las pymes las están quebrando. Mira, el otro día llamé para los que donde hago el service históricamente de mis autos. Llamo y digo, mirá, yo hago radio de 9 a 12, te tengo que dejar el auto bien temprano. ¿A qué hora abrís? A las 8. Bueno, a las 8 te dejo el auto. No, no vengas a las 8, veníte a las 7. Digo, pero si voy a las 7, me vas a hacer esperar una hora. Mirá, dice, todavía en el service tenemos tres cuotas sin interés, se nos llena de gente. Mirá vos. Dice, se nos llena de gente por las tres cuotas sin interés. Así que, efectivamente, me fui a las 7, ayer fue esto. Efectivamente, estaba lleno de gente. Me hizo la huchada de atenderme, el buen hombre, me tomó los datos y me contó que tenía ahí dos autos parados porque no consigue repuestos para cambiar, no me acuerdo, sin embriague. O sea, en las pequeñas cosas, guarda que el tipo que labura en un taxi se empezó a quedar sin repuestos para seguir laburando. Guarda que llegamos al punto al que nos toca a todos. Eso sumale que si consiguió gasoil para andar. No, ni hablar, pero... Estamos, vamos a ver si a las 11 y media, los empresarios del transporte de colectivos, del AMBA, 100 líneas de colectivos, no todas, dicen, saco la mitad de los colectivos porque me ahorro combustible, porque me tengo que ahorrar repuestos también. Sí, claro, claro. Porque no tengo la plata. O no tengo la plata, o no tengo el insumo. Es la doble Nelson. Exactamente. O no tengo la plata, o no tengo el insumo. Sabés que ayer hicimos un ejercicio, si se quiere, interesante, azaroso por momentos, pero no tanto, en el noticiero, buscando los precios de los lavaderos de autos con el Google Earth, que te da el precio de hace un año. Y la comparación del lavado de autos con la escala barrial o de la zona de la categoría del lavado era del 100% de aumento. Sí, 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 sí. Claro. Totalmente. Costaba 450 en el Google Earth hace un año. Y muchos no consiguen empleados. Hay un estudio. Sale 900. Hay un estudio hoy en los diarios que plantean economía, evolución de precios al 85% anual. En 13 meses se duplica el valor de los bienes en la Argentina hoy. Sí, sí, claro. O sea, lo que hoy te costó mil pesos exactamente en 13 meses, en la actual dinámica te cuestan dos mil pesos. Mirá, yo imagino la escena, Biden le dice a Alberto, Mirá, Alberto, no te puedo dar mucha bola porque tengo un problemita acá con la inflación. No, tampoco hablas tan seguido. Entonces Alberto le dice, no, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Que entiendas. Querido my friend Biden, estás haciendo un descontrol con los precios. Sí. Estuve viendo que hiciste una emisión descontrolada con esto de la pandemia y tenés que ajustar las cuentas. Así las cosas no van bien. Y tenés cuidado con la vice tuya, Kamala, que esa guarda que te quiere... Kamala Harris, va por vos. Bueno, acá la popular te pide que pronuncies nuevamente embriache. Embriache. ¡Ah! Un francés, lo que todos conocemos por el embriague. Embriague. El embriague. El embriague. El embriague. Qué lindo embriagarse, qué lindo que es el embriague. No, usted no se puede. Me agarra. Feliz día, amigo. Traelo, trae. Feliz día, amigo. ¿Cómo te quiero? ¿A mí? ¿Quién es su mejor amigo, presidente? No me mire, ¿qué es feliz día a mí? Vistobelo. Ah. Dilan. Sí, le quedan cada vez menos. Cafierito. Le quedan cada vez menos. Yo paso, dice Dilan. Pepe Alvistur. Tengo varios. Mi querido amigo Héctor. Mi querido amigo Héctor. Sigue siendo amigo. Vaya, ¿el de Tacuarí? Sí. ¿Y Piedras? Sigue siendo amigo. ¿Viste cómo está la pantalla? Está tranquila. No hay fueguitos en la pantalla. Ah, no, hay vacaciones. Tienes razón. Así que todavía seguimos siendo amigos. Así que ya dejo de mentir. ¿Y es amigo de Fernán también? ¿Quién es? Fernán. ¿Fernán? Fernán. Ah, de la menciona. No. Mi querido amigo. Se nota. Fabián de Sousa también. Ah, Fabián. Ah, eso sí. Es amigo de Sousa. Esmeralda Mitre, me parece. Esos son socios. Esmeralda también. Lo quiero invitar a Olivos. Está muy bien. Sí, seguro. Está muy bien, ¿qué cosa? Está muy bien. Ah. Muy bien. Está muy bien, sí. Tenga cuidado con lo que se entúa. Para que sea niñera de Francisco. Me lo puede. Por favor, lo pueden hacer pasar a Carlos. Porque no, sáqueme este hombre. Váyase a gobernar el país que hace falta. Feliz día, Carlos. Otro, por favor. Otro país. Otro país. Váyase a Andorra. Chiquitito. Váyase a Andorra. Fácil. Dos pistas de esquí, cuatro bancos. Ahí está. Buongiorno, Cariamichi. No sean golpistas, por favor. Buongiorno. Amichi Mier. Comentatore. Acá estamos en la Odisea del Humor. Muy feliz y contento de estar acá. Hola, Cristina. Hola, Carlos. Disfruto mucho de tus editoriales a las 10 de la mañana. Pero te pediría que te extiendas un poco más. No. Son muy, muy cortitos. Me va a rasgar su Viraz, Carlos. Y me extiende. Quiere... Vos agarrá. Él quiere, ¿no? Generar tendencia. Generar club, exactamente. Claro, claro. El club de los largueros. Claro, perfecto. Voy a hacer un programa en Rivadavia. Ya estuve hablando con su Viraz. Así. A la madrugada, el club de los largueros. Claro. Empieza a la una, termina. Termina a las seis. Si puedo. Si me deja. Sin tanda, sin cortina. Sin tanda, sin respirar. Sin respirar. Sin repetir y sin soplar, Carlos. Bueno, quiero enviar saludos a los amigos que nos escuchan. Sí. A Juanjo Fabiano, el Tano de San Nicolás. A Claudio, de Tortuguitas. A Luis y Pirucha, de Mar del Plata. Bien. Que no sabés cómo cocinan. Ah, sí. Tenemos que ir a Mar del Plata. Tenemos que ir, Pirucha. Bien, Luis. Un gran abrazo para Emiliano, también, que escucha siempre. Para Osvaldo. Para Mariano. Para Fernando Ruiz. Para Mónica Agüero. Para Ángela Ayelo. También un gran abrazo para un gran amigo, Martín. Que nos escucha desde Suiza. Desde Suiza, Martín. Qué lindo que es estar ahí en Suiza con problemas suizos, ¿no? Ay, qué lindo. Y sí, y sí. Estar en Suiza con problemas argentinos. No va. No va. Perdón, un segundo. Hay que hacer un depósito. No, 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 no. ¿Podrían recibir las cartas credenciales del nuevo embajador suizo? Por favor, hace tres meses que está esperando que alguien dé pelota en Cancillería. ¿Vos podés creer que hay seis embajadores que todavía no pudieron presentar cartas credenciales porque en Cancillería nadie sabe cómo? Quedate tranquilo. Porque la directora está haciendo clarito. Quedate tranquilo que lo van a hacer. Mirá que ahí tienen las cuentas. No, no. Doctor Zin debería saber que procrastinar es el verbo que mejor conjuga la administración FF. Fernández Fernández. Muy bien. Ante un problema, decir... Generar otro. Generar otro y lo vamos a resolver mañana. Exactamente. Esperar. Paciencia y saliva. Bien. Bueno, quiero contar esto que me envió Mario y es sanito. ¿Es contable? Sí, sí, sí. Contable. Estaba San Pedro en la Puerta del Cielo y tiene que ir al baño. Entonces le pide a Jesús que lo reemplace unos minutos. Ah, bien, bien. De mala gana Jesús se sienta en el escritorio a recibir a los que intentan entrar. En eso aparece un viejito y Jesús le pregunta, abuelo, ¿a qué se dedicaba en la tierra? Ah, dice el abuelo, yo era carpintero, tenía una larga barba, muchas canas, era pobre y supe tener un hijo fruto de un milagro y que fue muy famoso y muy querido por todos los hombres. Jesús estaba emocionado. Lo mira sollozando y le dice, papá, y el abuelito lo mira y le dice, Pinocho. ¡No!